Bien, como no, vamos a tratar de complacer a las personas que nos están pidiendo canciones por medio de Facebook y de YouTube. En este caso nos están pidiendo algo de los muecas, esperamos que sea de su agrado. Quiero aprovechar para mandar saludos para Adolfo Jaime, que nos mira desde Facebook, para Gonzalo Dávila, nos mira de YouTube, Punta el Bruno, Cesareo, Vientos Hurucanados, el Liceo Cruz, que nos está solicitando que ironía, muy pronto se la vamos a hacer ese video y lo vamos a compartir con todos ustedes. También para mi amigazo Pedro Figueroa y familia Madrid, como no, para ellos en especial, me pidieron un saludo y aquí está el saludo. Esperemos que sea de su agrado esto, de esa manera de igual a musical, estamos para complacerlos en lo que podamos. Gracias por ver nuestros videos y por apoyarnos. Quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara, las ganas de verte, no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, es lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuentos dragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos, solo me lastima, a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento y me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, es lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas, en los cuantos dragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos, solo me lastima, a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Amor. 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 Gracias por ver el video